El Ministerio de Salud del Gobierno de Nicaragua reportó un nuevo caso positivo de coronavirus en nuestra nación. Se trata de un señor de 76 años, quien tiene múltiples afectaciones crónicas. Procedió de Estados Unidos el pasado 20 de marzo y el 22 de ese mismo mes inició los síntomas. Hemos procedido a dar de alta a un caso de los confirmados, quedando las siguientes personas. La señora de 52 años, que ingresó de Estados Unidos, quien se encuentra en condiciones estables y cumpliendo tratamiento. El señor de 70 años, que también llegó de Estados Unidos, quien se encuentra delicado de salud, pero estable. Y reportamos un nuevo caso importado. Se trata de un señor de 76 años, con múltiples afectaciones crónicas, quien regresó de los Estados Unidos el 20 de marzo. Y el 22 de marzo inició síntomas. Se encuentra en tratamiento y en condición estable. De los casos en seguimiento responsable y cuidadoso, hemos dado por recuperados y pasado a resguardo domiciliar 5 personas, quedando 10. A los que se suman 2 personas captadas el día de ayer, para un total de 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. En este momento, no tenemos transmisión local comunitaria. Las autoridades del Ministerio de Salud también reportan que ha sido dado de alta el primer caso confirmado de COVID-19 en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.